Bueno, justamente la semana pasada, uno de los miembros más queridos de esta empresa, Frank Merik, estrenó también en Hoy No Me Puedo Levantar como parte del elenco. Me dio muchísimo gusto verla ahí, pero pues la entrevistamos justamente sobre este regreso, sobre este aire fresco, y nos habla de las barreras que ha encontrado en esta carrera artística. Imagínese, señora, porque tiene las caderas grandes. Que ella nos cuente. La actriz y conductora Frank Merik revela que por estereotipos físicos decidió alejarse de la televisión hace algunos años, debido a que por ser una mujer con medidas diferentes a los estereotipos de la televisión, llegó a lastimar lo que muchos llaman el templo de la vida, su cuerpo. Sufrí bullying, sufrí mucho bullying porque yo soy una mujer caderona, nalgona, piernona, y sufrí mucho bullying cuando empecé mi carrera, de que a fuerza tenía que bajar de peso, que tenía que estar muy delgada, que tenía que someterme a dietas, a masajes, a muchas cosas que en su momento lastimaron mi cuerpo y que fue muy difícil para mí que estaba tan joven entender. La lucha por encajar en lo que para la televisión era lo correcto la llevó a vivir malas experiencias. Me sometí a unos masajes horrendos que me dejaban las piernas y las pompas negras. Negras de verdad no es broma, negras. Con este afán de bajar la grasa, de ser más delgada, que además no es mi estructura, ¿sabes? Entonces cuesta mucho trabajo entenderlo cuando vives del ego y cuando los demás te están ejerciendo esa presión. Afortunadamente es que hoy en día ya ves de todo. Ya ves cuerpos muy voluminosos, muy curvilíneos, como se estilaba antiguamente, y también ves otros cuerpos mucho más delgados. Lo que creo que es importante es aprender a respetar cuál es tu estructura corporal. No desear ser una tabla de surf, ¿no? Por delante y por detrás y súper flaca, si tú eres cuerpo latino. Después de estas batallas que enfrentó la actriz, optó por buscar su felicidad fuera de los foros de televisión y convertirse en coach de vida para apoyar a las mujeres que, como ella, viven historias similares. El equilibrio físico viene cuando hay un equilibrio emocional y mental. Si no lo tienes, es imposible. Entonces hay que hacer como un ejercicio integral, de adentro hacia afuera. Y no dejarse guiar por esos bullings, estas cosas, la verdad es que en ese sentido sí a veces la pasé bastante mal. Desde que soy coach de vida he aprendido a amar mi cuerpo, a respetarlo. Empecé a subir posts y empecé a subir fotos mías mostrando mi cuerpo con sus defectos y con todo lo que es, porque durante muchos años no lo amé y no lo respeté. Ricalca que descansar su rostro de la pantalla le ha servido de terapia. La verdad es que ha sido más bien un aprendizaje para mí, ¿no? Darme cuenta de quién soy sin todo eso, para mí ha sido maravilloso. Muchas veces creemos que somos eso y no, somos mucho más que eso. Entonces para mí ha sido la oportunidad de reencontrarme con quien es Fran, sin la tele, sin el aplauso, sin la fama. Ha sido maravilloso en mi crecimiento personal. Fran hoy es madre del pequeño Evan y esposa de Raúl Sandoval, con quien forma una familia de ensueño. ¿Cómo es tu papá? ¿Bueno o malo? Bueno. ¿Te consiente? Sí. ¿Y mami? Sí. ¿Te consiente mami también? Sí. ¿Eres buena? Ay, amor, te amo, te amo. Con imágenes de Rodolfo Ortiz para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Eso es lo verdaderamente importante en la vida, que ruede el mundo, que le digan lo que le digan, ahí tiene a su hijo a su lado. Sí, Raúl es un tipazo, es mi paisano, tipazo, ha luchado, tiene un talento espectacular. Ahora, lo que dice Fran tiene toda la razón, y no necesitas ser una mujer famosa, una celebridad, cantante o actriz, para sentir esa presión social de que no puedo estar gorda y o estoy panzona o tengo las caderas. ¿Hay una presión social tan constante sobre la mujer que llega un momento en que te hartas a mí? Sí. Bueno, yo no sé si sea verdad, pero yo recuerdo una amiga que está en la escuela de mujeres que decía que todas iban arregladísimas y le decíamos no hay hombres, y los que hay son gays. Dice, las mujeres no se arreglan para los hombres, las mujeres se arreglan para las otras mujeres. Es cierto. Qué fuerte. Pero nosotras mismas tenemos que bajar justamente esa presión, señora, y amarnos a la que tenemos enfrente como somos. Chulearnos más. Chulearnos, chulearnos. Chulearnos. ¡Venga la alegría!